Ecuador es un país que cuenta con más de 1.600 especies de aves distintas. Es uno de los países más diversos del planeta. Sin embargo, algunas de estas especies se encuentran en peligro crítico y es que están en la lista del Libro Rojo del Ecuador, un documento en el que se advierte sobre los animales y plantas por desaparecer. Janet Olmedo, técnica de vida silvestre del Ministerio del Ambiente, afirma que la causa de la desaparición de aves, mamíferos y anfibios en el país se debe a que son vulnerables o atacados por el propio hombre. Ya sea por prácticas de caza, comercio internacional o costumbres ancestrales que ven en algunas especies propiedades medicinales. En el ámbito nosotros creemos además que la jurisdicción ordinaria no debería actuar sola, debería actuar en coordinación con la jurisdicción indígena, puesto que es muy difícil que la jurisdicción ordinaria sola pueda intervenir ante este caso. En el país existen 15 clases de aves en peligro crítico, 20 de mamíferos y 12 especies de anfibios a punto de desaparecer. Entre ellos, el oso de anteojos, armadillo gigante o tatu de carretera, cabilán de las Galápagos, jaguar, tapir, para lo cual el Ministerio de Ambiente emprende varios proyectos, entre ellos socio bosque. A través de eso tratamos de preservar el hábitat, de que la gente concientice este valor de las especies de animales y también de las especies de flora. Bien estamos trabajando, evaluando el manejo de las especies que se encuentran en los centros de tenencia de fauna silvestre, como son los zoológicos, los centros de rescate. En la Asamblea Nacional existen proyectos que buscan la protección de los animales. Está en trámite un proyecto que justamente fue por iniciativa del presidente Cordero, que tenía que ver con la protección del cóndor, pero lamentablemente hasta el momento ha quedado apenas en el primer debate. Esperemos que, dada esta coyuntura, realmente la próxima Asamblea sea capaz de entregarle una ley, las leyes especialmente que tienen que ver con la naturaleza, con el suma causa y que han sido postergadas en este periodo. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación de lo que se cataloga como un crimen a la riqueza natural del país. Mariuxi Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública.